La preocupación abunda en la zona de Golfito por la supuesta presencia de cocodrilos en varios ríos de esta parte de la región sur de Costa Rica. Según la información de nuestros colegas de Colosal Informa, en los últimos días dos personas ingresaron al hospital de este cantón con heridas provocadas por cocodrilos. El hospital de Golfito atendió dos pacientes adultos con la historia de haber sido atacados por cocodrilo, uno en Puerto Jiménez y el otro en Río Claro. Ambos se encuentran estables, uno de ellos se tuvo que trasladar hacia el hospital de San Juan de Dios, pero básicamente para valoración por cirugía plástica, pero por lo demás todos se encuentran en buen estado general. A finales del año anterior un hombre fue atacado por un cocodrilo en Osa. Las autoridades piden precaución en torno a este tema, pues hay zonas en la región sur donde existe buena población de cocodrilos.